¡El agua se defiende! ¡El agua no se vende! ¡El agua se defiende! En el cronograma electoral para la consulta de Quinsacocha, tenemos como primerito la convocatoria que se realizó el 30 de enero del 2019. En esta convocatoria hay una sola pregunta, ¿está de acuerdo usted con la explotación minera en el sector de aguas de Quinsacocha? ¿Sí o no? En este momento tenemos como una fecha, como hito importante, como un proceso que está ejecutándose, es la inscripción de las propuestas, tanto para el sí como para el no. Esta inscripción de propuestas se las va a realizar hasta el día 9 de febrero. Luego de eso tendremos ya la publicidad o la propaganda electoral que estará igual que las elecciones generales del 2019. La consulta popular que ya se ha convocado y que será parte de las próximas elecciones del 24 de marzo, realmente es una lucha de décadas como la han manifestado los actores y los protagonistas de este resultado. A nosotros como autoridades del Consejo Nacional Electoral, tanto en la delegación provincial como a nivel nacional, es una responsabilidad, es una obligación de cumplir con lo que manda la Constitución, el derecho de ser consultados por los pueblos, por las nacionalidades y por la ciudadanía. No es otra cosa nada más que cumplir con nuestro trabajo a estar al frente de una organización que es la casa de la institución, que es la casa de la democracia. Nosotros no podemos afectar el derecho de participación y mucho menos el derecho de ser consultados. Dos de las consejeras que estamos en el Consejo Nacional nos pertenecemos con mucho orgullo, con mucha humildad y frontalmente lo decimos al movimiento indígena que siempre ha luchado por la vida. Y nosotros no podíamos darle espalda a ese requerimiento, que si bien es un derecho a la consulta para un cantón, eso significa defender la vida no solo del cantón, sino de la provincia, del Ecuador, y es el inicio para seguir luchando por la vida del planeta. Con esa convicción nosotros hemos tomado el derecho de llevar adelante una consulta popular legítima y sobre todo constitucional que no es regalo de nadie, ni de los consejeros que estamos ahora presentes, ni de ningún gobierno de turno, sino el pleno ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución. El número de papeletas es de acuerdo al sector donde, si es rural, van a tener su papeleta de vocales de juntas parroquiales rurales y de concejales rurales, más el alcalde, el prefecto y los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que son tres papeletas, uno de hombre, otro de mujeres y uno de pueblos y nacionalidades y residentes en el exterior. En el caso del cantón Girón será una papeleta adicional que les preguntará por el sí o por el no de la pregunta que acabamos de mirar respecto al tema minero. La inscripción para hacer campaña, ya sea por el sí o por el no para esta consulta popular, tienen que seguir los procesos, cumplir con los requisitos para inscribirse en esta delegación y nosotros proceder a autorizar esta campaña y asignar los recursos también para la campaña que se requiere. Al ser un cantón, ustedes sabrán, es un cantón de 15 mil electores aproximadamente, lo cual da una proporción bastante pequeña para hacer campaña. Nosotros vamos a tener el cuidado de que no sobrepasen estos montos de promoción o de campaña electoral, en este caso para la consulta. Y estaremos pendientes para que se cumpla precisamente lo que manda la ley. Los resultados, bueno, ustedes saben que toda consulta popular es la máxima expresión de la voluntad popular y está por encima de toda norma, de todo reglamento y se tendrá que hacer efectivo lo que el pueblo decida. Eso tiene que conocer en todas las instancias respectivas, primero el país, luego la Asamblea Nacional, tendrá que darse traslado a todas las instituciones involucradas y que tengan interés a los diferentes ministerios, al mismo gobierno nacional para que tome las medidas de ajuste de ser necesarias, de acuerdo y dependiendo de los resultados que se den. Gracias. 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 Gracias.